Si acaso te ofendí, perdón Si en algo te engañé, perdón Si no te comprendí, perdón Perdóname mi vida Por ser como yo soy, perdón Por todo tu dolor, perdón Por este amor sin fin, perdón Perdóname mi vida Se me desborda el corazón Con solo oír tu voz Con solo pensar en ti Con verte pasar no más Y aunque el orgullo Me aconseja no buscarte más Tengo el valor de repetir Con ansiedad Si acaso te ofendí, perdón Si en algo te engañé, perdón Si no te comprendí, perdón Perdóname mi vida Se me desborda el corazón Con solo oír tu voz Con solo pensar en ti Con verte pasar no más Y aunque el orgullo No me aconseja no buscarte más No me aconseja no, no buscarte más Tengo el valor de repetir Con ansiedad Si acaso te ofendí, perdón Si en algo te engañé, perdón Si no te comprendí, perdón Perdóname mi vida